¡Salvete, Disquipuli! Soy el tutorísimo, tu profesor favorito, y en este vídeo de hoy te traigo un tema muy apasionante. Nada, es mentira. Pero, en cualquier caso, se llama la Europa de la Restauración y las Revoluciones Liberales, si bien incluye bastantes más cosas. Para ello, para explicar este tema, vamos a ayudarnos de los apuntes estupendérrimos que os he hecho, más de la presentación que os voy a mostrar ahora mismo, ambas cosas como siempre disponibles en la hora virtual. Así que, venga, vamos a ello, porque este tema va a ser bastante larguito. Así pues, aquí tenemos este tema, pero como os he dicho, va a incluir muchas más cosas. Vamos a ver ese pedazo de índice, en el cual vamos a hablar de la propia etapa de la Europa de la Restauración, junto con las Revoluciones Liberales, que se incluyen en este primer punto. Después, las unificaciones de Italia y Alemania, que son los dos grandes países del centro Europa que se van a alcanzar la Unidad Nacional. Y después, la parte de España, que es la parte más tocha del tema. En el concreto, vamos a ver prácticamente todo el siglo XIX, con los reinados de Fernando VII, Isabel II, y ese periodo maravilloso que se conoce como el sexenio democrático. Así que, venga, vamos a empezar con el primer tema, con la Europa de la Restauración. Si os acordáis, el tema anterior lo terminamos con la derrota de Napoleón en Waterloo en 1815, y su posterior exilio y muerte en Santa Elena. Pues ahora vamos a ver qué ocurre justo después. Y vamos a ver que justo después, las potencias vencedoras de Napoleón, que son básicamente los cuatro grandes poderes militares de Europa en este momento, Reino Unido, o de Gran Bretaña, Austria, Prusia y Rusia, junto con el resto, pero bueno, los importantes son estos cuatro, se van a reunir en un congreso en la ciudad de Viena. Y de ahí el congreso de Viena en este mismo año de 1815, si bien es cierto que se convoca el año anterior, pero bueno. Este congreso, esta reunión donde va a tratarse cómo va a ser el nuevo orden europeo, va a estar auspiciado por este señor de aquí, que se llama Clemens von Metternich, mi primo Clemente, el cual era canciller del Imperio Austriaco. Y bueno, en este congreso, ¿qué es lo que se va a buscar? Pues se va a buscar, bueno, aquí tenéis una caricatura muy chulilla, se va a buscar el fin, poner fin a esas ideas liberales que ha expandido Napoleón durante su conquista de Europa, y básicamente volver a como estaban las cosas antes, volver al antiguo régimen, al absolutismo. Para ello, ¿qué es lo que van a hacer estos países? Bueno, van a hacer una serie de cambios territoriales, que son los que veis aquí, pero fundamentalmente lo que va a ocurrir es que van a restaurar el absolutismo en todos los países, y además van a restaurar las dinastías legítimas. O sea, las dinastías que llevaban reinando ahí toda la vida, y que Napoleón había cambiado por miembro de su propia familia. Por ejemplo, pues en España van a volver los Borbones, ¿no? En la persona de Fernando VII, y en lugar de José I Bonaparte, que fue el rey que nos puso Napoleón. Entonces, estos grandes principios ideológicos de la restauración va a ser eso, fundamentalmente el absolutismo, y luego el, lo que se conoce como el legitimismo, ¿no? En la vuelta de las dinastías legítimas. Y bueno, junto con ello, pues van a aprovechar y van a hacer un montón de cambios territoriales que no tenemos que aprendernos, porque esto no es bachillerato, a ello sí les obligo. Sin embargo, lo que sí que es interesante saber es que, evidentemente, el imperio francés tiene que volver a sus fronteras previas a 1790, ¿no? Que empiece la guerra. Y pues esta es la Europa que va a dejar el Congreso de Viena en 1815. Vamos a ver a los cinco grandes. Gran Bretaña, Francia con sus fronteras del 90 o del 92, ¿no? De cuando empieza la Guerra de la Convención, el Imperio Austriaco, el Imperio Ruso y un gran reino de Prusia que ocupa gran parte de Alemania, junto con una Italia muy dividida, un resto de Alemania muy dividido y el resto, pues, todo más o menos igual. Y aquí, pues, un poquito más lo podemos ver, ¿no? Pero vamos, los cambios no tenemos que sabernos, simplemente que cambian muchas cosas y se quedan estos cinco grandes imperios. Para salvaguardar este nuevo orden, ¿no? Para mantener ese absolutismo y a las dinastías legítimas, lo que van a hacer, lo que se va a crear también en el Congreso de Viena es una alianza militar que se conoce como la Santa Alianza, que en un primer momento van a integrar los tres países que veis aquí, Austria, que es Austria aquí, Prusia y Rusia. Posteriormente se van a incluir Gran Bretaña, que se va a llamar la Cuádruple Alianza, y luego la propia Francia, ¿no? La Quíntuple Alianza. Pero bueno, con que sepamos que es la Santa Alianza, pues, no sirve. Y bueno, aquí los tenéis, a mis primos, el zar de Rusia, el emperador de Austria y el rey de Prusia. Pero claro, la gente, ¿creéis que va a decir, pues, venga, que vuelva al absolutismo todo como estaba antes? Pues claro que no, hombre, claro que no. Entonces van a ocurrir durante esta primera mitad del siglo XIX lo que se conocen como las revoluciones burguesas o las revoluciones liberales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que vamos a tener dos grandes corrientes ideológicas, o dos grandes ideas, que son el liberalismo y el nacionalismo, que son que todas ellas, o bueno, todas ellas, ambar dos en su conjunto, a veces una con más protagonismo que la otra, pero siempre van a estar presentes ambar dos, van a ser las que sean el hilo conductor de varias oleadas revolucionarias que van a ocurrir en esta primera mitad del siglo, específicamente en los años 1820, 1830 y 1848, que lo que van a buscar es, pues, el fin del absolutismo y el establecimiento de un sistema liberal, o sea, una monarquía constitucional, en la cual, pues, exista la soberanía nacional, exista el sufragio, o sea, el derecho al voto, y exista una constitución que dé una serie de garantías. Y además, pues, para que se pueda acceder la burguesía al poder, que son básicamente los liberales. Junto con ello va a surgir el nacionalismo, ya que estamos en la época del romanticismo, ¿no? Esa corriente intelectual que busca la exaltación de los sentimientos, y en este caso, pues, se va a buscar, digamos, la unidad de la patria, entendida como esa esencia que tenemos cada uno, ¿no? Y que nos determina. Esto es un poco lioso, pero bueno, en cualquier caso, estas son las ideas que busca el liberalismo, dentro de ellos siempre va a haber más moderados y más radicales, ¿no? Uno busca un sufragio censitario, o sea, que busquen que el voto esté restringido a un censo, que eso significa censitario, o sea, una lista de personas, básicamente los que tienen dinero, y luego, pues, otros van a ser más radicales, que van a buscar un sufragio universal y, eventualmente, una república. Eso sí, ambos ellos son liberales, por lo tanto, consideran sagrada la propiedad privada, y lo que tienen en común es que van a ser contrarios a la ideología de la restauración, esto es, al absolutismo. Con el nacionalismo, por más de lo mismo. Es una ideología que lo que busca es que todas las nacionales, esas comunidades, ves, que se identifican por el espiso de todo, este nacionalismo, que es el nacionalismo, pues, conservador, se puede decir, ¿no? Que todos los pueblos alcancen su propio estado, y que es un pueblo, o que es una nación, ¿no? Pues todos aquellos grupos de personas que comparten la misma cultura, lengua, historia, raza, religión, y lo que no comparten es el territorio, ¿no? Ese es el problema. Bueno, en cualquier caso, aquí tenemos, como siempre, textos, porque me gusta mucho mandar textos, si queréis leeroslos, ya sabéis lo que podéis hacer, o parar el vídeo, o mirar la presentación, pero estos son textos, ¿ves? En los que están hablando sobre el liberalismo anterior y el nacionalismo este que tenemos aquí. Y dentro de esos nacionalismos, pues, por ejemplo, esto que hemos visto de que el mismo pueblo, un mismo pueblo va a buscar la unión, pues, por ejemplo, aquí tenéis todo lo que sería, esto es un mapa de la Confederación Germánica, que básicamente, pues, incluye todos los pueblos de cultura alemana, o sea, digamos, que tienen las mismas costumbres y sobre todo que hablan alemán. Entre ellos, pues, tenemos a Prusia y a Austria. Finalmente va a ser Prusia la que consiga esto. O, por ejemplo, Italia, que está dividida en ocho estados y que, igualmente, van a buscar la unidad nacional y, de hecho, lo van a conseguir, ¿no? Pues todos estos, cada uno de estos ocho estados, ¿no? Pues todos tienen la misma cultura y la misma historia, son todos italianos, ¿no? Sin embargo, pues, por ejemplo, el Reino Lombardo-Béneto es propiedad de Austria, ¿no? Es territorio austriaco. Pues eso es algo que van a intentar cambiar. Y, al contrario, también tenemos, hay algunos que se van a querer unir y otros que se van a querer separar, ¿no? Por ejemplo, el Imperio Austriaco, pues, tenía un montón de pueblos en su interior, ¿no? Pues podemos verlo aquí, cada uno de estos colorines. O, por ejemplo, dentro de estos imperios multietnicos o multinacionales, tenemos el Imperio Ruso o tenemos el Imperio Otomano. Pues todos estos grandes imperios multinacionales van a estallar durante el siglo XIX y, si no, a más tardar tras la Primera Guerra Mundial a principios del siglo XX. Bueno, que me estoy enrollando un montón y no sé por qué. En cualquier caso, venga, vamos a ver las oleadas revolucionarias liberales. Vamos a ver las tres oleadas que he dicho antes. El XX, el XX y el XXX. Este cuadro no me gusta mucho porque no está muy completo, así que simplemente para que veáis que son tres veces. Pero vamos a empezar. Venga, primero, la primera oleada revolucionaria va a empezar en 1820 y, sobre todo, va a estar en el sur de Europa. Va a empezar en España. Vamos a ver cuáles son los países principales. Primero, en España, va a ser el pronunciamiento de Riego. No me voy a parar aquí porque lo vamos a ver más tarde, pero lo que va a hacer es obligar a Fernando VII a jurar la Constitución de 1812. Por lo tanto, va a establecer un régimen liberal que va a durar apenas tres años porque estos que veis aquí, los 100.000 hijos de San Luis, de la Santa Alianza, van a intervenir. Lo veremos más adelante en el siguiente tema. Lo que tenemos que saber es que en España, en Portugal, como veis aquí, que se va a crear también una Constitución en el 1822, como en Nápoles, van a establecerse sistemas liberales. En Nápoles va a durar un año, en España va a durar tres años, en Portugal sí que perdura más, pero bueno, estos tres países van a establecerse sistemas liberales, mientras que Grecia va a iniciar su guerra de independencia contra el Imperio Otomano. Finalmente va a ser reconocida en el Tratado de Adrianópolis de 1829. En 1830 vamos ya a tener cosas más tochas, ¿no? Principalmente, el país principal va a ser Francia y también vamos a ver, veis que hay un montón, pero vamos a centrarnos en Bélgica y en Polonia. Estos tres países, Francia, Bélgica, Polonia. En Francia, lo que va a ocurrir es que va a caer la monarquía absoluta de Carlos X. Carlos X es el hermano pequeño de Luis XVIII que ha sido el rey que ha vuelto tras la caída de Napoleón. Luis XVIII va a morir de viejo y le va a suceder su hermano pequeño ya que no tiene hijos y va a ser rey absoluto, el último rey absoluto que va a tener en Francia. Esta revolución lo que va a hacer es que va a hacer caer la monarquía de Carlos X y va a establecer una nueva monarquía, pero constitucional, con una constitución, una monarquía liberal, en la persona de Luis Felipe de Orleans, o sea, una nueva dinastía, que es, aquí ya tenéis a Luis Felipe de Orleans y este es el último rey absoluto, el último rey borbón también, Carlos X. Por lo tanto, ya tenemos un régimen liberal en Francia, una monarquía constitucional. Por otro lado, Bélgica, en 1830, va a alcanzar su independencia del Reino de los Países Bajos al que estaba unido desde 1815 con esos cambios territoriales que ocurrieron durante el Congreso de Viena, y Polonia, que había sido anexionada por el Imperio Ruso en también estos cambios del Congreso de Viena, pues va a buscar su independencia, pero eso sí, no van a tener éxito. Por último, tenemos la oleada revolucionaria de 1848, que esta sí que ocurre prácticamente en toda Europa Central, y aquí lo que, esto es lo que se va a llamar la primavera de los pueblos, porque va a haber un montón de movimientos nacionalistas, ¿no? en todos los países, fundamentalmente en toda la zona de Alemania. ¿Aquí qué es lo que va a ocurrir? Bueno, que en Austria Metternich va a dimitir, y va a haber nuevamente, sobre todo, en Francia, una nueva revuelta, porque estaban hasta las narices de Luis Felipe de Orléans, y lo que va a ocurrir es que se va a proclamar la república, la segunda república francesa, que no va a durar mucho, ¿no? A fin de tiempo va a ser una república muy radical, muy progresista, pero en apenas tres meses se va a volver una república bastante conservadora y autoritaria, porque va a alcanzar el poder, a ver si llegamos aquí, a ver qué cuadro más bonito, madre mía. Este señor, que es Luis Napoleón Bonaparte, que va a ser presidente de la segunda república francesa, es el sobrino de Napoleón Bonaparte. Posteriormente, en el año 1852, de cuando es esta foto, se va a proclamar a sí mismo emperador del segundo imperio francés con el nombre de Napoleón III. Esto no viene en los apuntes, apúntenselo. Ahí lo tenéis como emperador de los franceses. ¡Qué guapo! ¡Vaya bigotes! ¡Qué envidia! Y luego, pues, en muchos otros países va a haber revueltas, sobre todo, de carácter nacionalista y que va a obligar a algunos gobiernos a hacer concesiones. Aquí tenemos Berlín y Viena, donde están buscando la unidad alemana. Tenemos también movida en Hungría, tenemos movida por los polacos que no consiguieron conseguir la independencia. E incluso los italianos hacen el primer conato de unión con el reino del Piamonte, Salepal. Y bueno, aquí tenemos el resumen. Hemos visto qué es el Congreso de Viena, cuáles son las revoluciones liberales y bueno, las consecuencias que no he hablado de ellas es básicamente que van a aparecer nuevas ideas a partir del año 48 que van a surgir los ideales democráticos, o sea, un liberalismo muy radical que lo que va a buscar es la soberanía popular, el sufragio universal, con eso que hablábamos antes, y unos derechos sociales, no solamente políticos, mucho más avanzados como puede ser el derecho de reunión, el derecho de, o sea, de manifestación, de asociación, crea tus propios partidos políticos o incluso la libertad de prensa o la libertad religiosa. Por otro lado, pues el nacionalismo va a consolidarse y pues hasta el día de hoy básicamente, lo que se va a intentar es que cada uno de los pueblos de Europa consiga tener un Estado propio, que eso es a lo que aspira cualquier nacionalismo. Y hablando de cosas que aspira a los nacionalismos, vamos a ver los dos grandes triunfos del nacionalismo, que son las unificaciones de Italia y Alemania. Vamos allá. Vamos a empezar primero con los italianos, que como podéis ver, va desde el año 59 hasta el año 70. ¿Cuál es la situación de la península italiana? Pues antes la hemos visto, ¿no? Pues tenemos aquí un montón de... Bueno, la península con sus habitantes que son todos de cultura italiana, pero está dividida en una decena de Estados. ¿Y quién va a liderar esta unificación? Este reino que tenéis aquí, que es el reino de... Aquí pone el reino de Cerdeña, pero realmente es el reino de Piamonte-Cerdeña. Esto es el Piamonte, ¿no? El noroeste de Italia y Cerdeña es esta isla. Pues este reino va a ser el que consigue unificar toda Italia. Los protagonistas van a ser Víctor Manuel II, que es el rey, pero sobre todo el gran ideólogo es su primer ministro, porque recordemos que es una monarquía liberal, el conde de Cabur o Cabur a secas. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a enfrentarse primeramente contra los austriacos. Primero, y esto hay que estudiárselo por años, como vienen los apuntes. En 1859, Cabur, aliado con los franceses de Napoleón III, va a atacar a los austriacos, van a vencerles en las batallas de Magenta y Solferino y van a anexionar la Lombardía, que es esta zona moradita que tenéis aquí. Se la van a quitar a los austriacos. A cambio de esa alianza, el Piamonte va a tener que ceder esta región de aquí, que es la Saboya, y esta región de aquí, que es Niza. Y bueno, ya tenemos esto anexionado. Lo siguiente que va a pasar es, va a intervenir este señor, que es Dios, que es Giuseppe Garibaldi. Garibaldi es un gran revolucionario, es un gran idealista, forma parte, es oficial del ejército y lo que va a presionar al gobierno para que continúe esta unificación. Cabura es mucho más prudente, le dice que no, pero le dan permiso para zarpar con unos voluntarios. Y va a acoger a unos mil soldados y con esta llamada Expedición de los Mil, o también conocidos como los Camisas Rojas de Garibaldi, porque van vestidos así de rojo, van a desembarcar en el reino de las dos Sicilias, en concreto en la isla de Sicilia, y pues el solito en el año 1860, el año siguiente, va a anexionar, va a conquistar el reino entero de las dos Sicilias. Aquí lo tenéis en Sicilia y aquí lo tenéis entrando en la capital que es Nápoles. Este reino se lo va a ceder al reino del Piamonte a Víctor Manuel II. Animados por esto, en los estados del centro de Europa que hemos visto antes, como estaba la Toscana, Parma, Módena, etcétera, van a hacerse plebiscitos, o sea, referéndums, para unirse al reino del Piamonte y van a salir todos que sí, porque en esta época Italia está en una efervescencia nacionalista tremenda. Y debido a ello, pues ya tenemos prácticamente en un añito toda o gran parte o tres cuartas partes de la península italiana unificadas. Por ello, en el año de 1861 se va a proclamar el Reino de Italia, que ocupa toda esta zona que veis en rojo. Recordemos que Savoia y Niza han sido cedidos a Francia. De momento tenemos la capital en Florencia, ¿no? Y queda esta parte de aquí, que son los estados pontificios, el Papa y el Véneto que sigue bajo control austriaco. ¿Cómo va a pasar esto? Bueno, pues en el año, ¿cómo vamos a continuar? Quiero decir, en el año 1866, aprovechando la guerra de las siete semanas que luchaba en Prusia contra Austria, viendo que Austria estaba distraída, pues Italia va a apoyar a Prusia y va a conseguir en la paz conseguir el Véneto, o sea, la zona de la Venecia. Así pues, estamos, antes del año 70, estamos ya con prácticamente toda Italia unida. Nos quedan los estados papales. Y para ello, bueno, no lo conquistaron antes porque estaban bajo la protección de Napoleón III, pero para ello, los italianos, que son muy pacientes, van a esperar a la guerra quebreó más tarde, la guerra franco-prusiana, en la que estén los franceses ocupados con los prusianos para atacar a la Roma desprotegida. El Papa va a intentar defenderse, como veis aquí, con sus tropas, pero vamos, van a entrar por aquí, por la portapilla, ahí tenéis todas las tropas italianas entrando, van a conquistar Roma y van a establecer ahí su capital. Por lo tanto, para el año de 1870, bueno, realmente aquí está el 71, pues el año siguiente, es realmente en el año 1870 cuando se entra, cuando el reino de Italia entra en Roma y se convierte en la capital del reino unificado. Y con esto ya tenemos a Italia formada y hasta el día de hoy, aunque realmente luego en el año 1920 ganó un poquito más de territorio, todo esto que tenéis aquí. Bueno, y aquí lo tenéis en... pues eso, cuál ha sido la cronología que hemos seguido. Vamos a ver ahora Alemania. Alemania, que es un poquito más sencillo, pues que es lo que vamos a ver, vamos a ver que ha empezado un poquito más tarde, en el año 64, y en la hegemonía alemana se le disputaban los dos grandes países de habla alemana, que son el Imperio Austriaco y el Reino de Prusia. O sea, aquí en azul Prusia y en amarillo Austria. Pero el que va a terminar llevándose el gato al agua va a ser el Reino de Prusia y en concreto sus protagonistas van a ser el rey Guillermo I y sobre todo su canciller que es un tío fabuloso, Otto von Bismarck, best politician of the 19th century. ¿Por qué lo digo en inglés? No tengo ni puñetera idea. Este señor que es una máquina, ¿vale? Otto von Bismarck, es un estadista como la copa de un pino. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Bueno, si os acordáis, o como he visto aquí en este mapa, toda la zona de Alemania de la Confederación Germánica estaba dividida en 39 estados diferentes. Pero vamos a ver que aquí la batuta la va a llevar Prusia. ¿Qué va a pasar? Lo primero, en el 64 ocurre la guerra de los ducados. Van a Austria y Prusia, aliadas, van a invadir a Dinamarca para declarar la guerra y van a conseguir controlar los ducados de Schlewig y Holstein, que son este que tenéis aquí y estos dos que tenéis aquí. Lo van a administrar conjuntamente. Pero, digamos que esto no va a durar mucho ya que Prusia va a tener una guerra con Prusia, con Austria, en la cual, pues, Prusia va a destrozar al ejército austriaco en la batalla de Sadova. Esta guerra se le conoce como la Guerra de las Siete Semanas. Es la guerra en la que Italia aprovecha para conquistar el Véneto. Tras esto, Prusia va a conseguir unificar todo el norte de Alemania con la Confederación Alemania del Norte. Todo esto que veis en azulito. Y, una vez hecho esto, lo último que nos queda es la Guerra Franco-Prusiana que ocurre del año 70 al año 71. Prusia se enfrenta a Francia y la revienta en la batalla de Sedán, en la cual, además, capturaron a Napoleón III. Tras esto, lo que van a hacer es, bueno, y por supuesto desfilar en París, lo que van a hacer es proclamar el Imperio, el Reich, el Segundo Reich, en la persona de Guillermo I, que va en el Salón de los Espejos de Versalles en el año 71. Guillermo I va a ser el primer Kaiser, o sea, emperador del Segundo Reich, o sea, del Imperio Alemán, al cual van a incorporar estos estados del sur, que después de la Guerra de las Siete Semanas, pues, estaban ya básicamente bajo el control económico de la Confederación Alemana del Norte, y además van a anexionar la Alsacia y la Lorena de Francia, que es este territorio que tenéis aquí, con capital en Estrasburgo. Así pues, ya tenemos aquí formado el Imperio Alemán con estos ducados, con todo Alemania, incluidos los estados del sur, y con Alsacia y Lorena. Por otro lado, aquí abajo, ya en el año 1871, ya tenemos igual el Reino de Italia totalmente unificado. Y estos son las dos grandes unificaciones nacionalistas que hubo durante la segunda mitad del siglo XIX, la de Italia y la de Alemania. Aquí tenéis la cronología y vamos a seguir ahora ya con la parte de Españita, los reinados de Fernando VII, y de Isabel II. Vamos a empezar con Fernando VII, ya ve que guapo es, madre mía, que va a ir desde 1814 al año 33. Recordemos que ahora que estamos volviendo para atrás, en España, nos hayamos quedado lo último que hablamos con la derrota al ejército francés y la vuelta de... Bueno, de hecho, aquí vamos a empezar con la vuelta de Fernando VII tras el Tratado de Valensay. Bueno, pues tras este tratado va a poner Napoleón, va a poner en libertad a cambio de la paz a Fernando VII, el cual va a regresar a España. Debería haber vuelto a Madrid, donde le esperaban las cortes. Recuerden que las cortes llevan convocadas desde Cádiz en 1810 y se ha redactado la constitución de 1812. Fernando VII es un tío absolutista, de hecho, cuando salió de España, que también salió como rey, era un tío en un monarca absoluto. Y en Valencia, donde se va a desviar, va a recibir el apoyo del ejército del pueblo y de varios diputados absolutistas de cortes, el cual se lo van a explicitar en un documento muy famoso que se llama El Manifiesto de los Persas. Se llama así por el comienzo, ¿no? Era costumbre los antiguos persas, pasaba cinco días... En el cual le dan su apoyo y le invitan a tomar el poder y a gobernar como un monarca absoluto. Viendo que tiene todos estos apoyos, Fernando VII, ¿qué es lo que hace? Mandar a tomar por saco la constitución de 1812 y gobernar como se haya gobernado toda la vida, teniendo él mismo todos los poderes. Para ello, va a tener que este primer periodo de este reinado va a durar hasta 1820 y se le llama el sexenio absolutista. Se va a caracterizar sobre todo por la represión a los liberales, los cuales se van a alzar con apoyo del ejército en lo que se conocen como pronunciamiento. Un pronunciamiento consiste en un militar que revela un regimiento y que lee un manifiesto. Luego, a partir de ahí, te enfrentas con las tropas del gobierno y si tienes suerte y sale bien, genial, si no, te tienes que pirar. Como le pasó a Francisco Espocimina, durante esta época van a fracasar todos, evidentemente, como el de Juan Díaz Porlier o el de Luis de la CIA, al cual le metieron un par de tiros. Aunque lo cual esto era raro. Sin embargo, va a haber un pronunciamiento que sí que va a funcionar, que es el de Rafael de Riego. Que este fue el que iba a iniciar la oleada revolucionaria de 1820 y el que vamos a explicar ahora un poquito más en detalle. Rafael de Riego es un general que está al mando de unas tropas, de un contingente de tropas que en 1820 va a embarcar en Cabezas de San Juan, provincia de Sevilla, para el Nuevo Mundo para luchar contra los independentistas americanos. Lo que hace Riego es proclamar la constitución de 1812 en este año de 1820 y se van a crear juntas por todo el país y esta vez sí que va a conseguir el apoyo popular oye, que sueño este pronunciamiento y Fernando VII va a ser obligado a jurar la constitución de 1812 y se inaugura un periodo dentro de su reinado que se conoce como el trienio liberal porque va a durar tres años y durante este periodo se va a crear la milicia nacional que es una milicia que va a tener más protagonismo durante el siglo XIX y es un cuerpo de voluntarios liberales pero digamos que no va a seguir para mucho porque en el año 1822 en el Congreso de Verona se va a acordar la intervención de la Santa Alianza recordemos que esa alianza militar cuyo objetivo es velar por el absolutismo y teniendo en cuenta que en España no había pues van a encomendar a Francia que forma parte en esta época de esta alianza la invasión de España y que vuelvan a poner a Fernando VII en el trono como monarca absoluto este ejército que invadió Francia que invadió España se le conoce como los 100.000 hijos de San Luis y estuvo al mando del duque de Angulema pues consiguió derrotar al ejército liberal y finalmente Fernando VII es liberado de Cádiz que es a donde se lo había llevado la asamblea ¿no? el congreso las cortes vaya y tras esto pues se inicia el último periodo del reinado de Fernando VII que es la década ominosa ominosa es algo terrible algo horroroso algo horrible ¿no? y en esta década ominosa se va a caracterizar uno por el regreso al absolutismo dos por la represión aún peor de los liberales como podéis ver aquí en varios ejemplos en Madrid y Barcelona o el famoso pronunciamiento de Torrijos que sale mal y sobre todo también se va a caracterizar bueno también por estar a la hacienda en bancarrota pero fundamentalmente por la pérdida definitiva del imperio americano las primeras rebeliones habían empezado ya en 1810 y digamos que en 1824 va a ser la última gran batalla que es esta de aquí la de Ayacucho donde termina de independizarse el Perú y si bien las últimas tropas aguantaron hasta 1826 y aquí tenéis alguno de los próceres de este movimiento emancipatorio Simón Bolívar o José de San Martín y la última batalla que fue Ayacucho en 1824 solo nos va a quedar en nuestro imperio de nuestro imperio ultramarino Cuba Puerto Rico y en Asia las Filipinas y bueno visto esto va a haber una movida al final del reinado de Fernando VII que va a morir en 1833 pero ¿cuál era el problema? pues que tenía la cola muy grande y tenía problemas para conseguir descendencia finalmente en 1830 le van a hacer una hija que es la futura Isabel II pero el problema es que solo va a tener a ella y a su mana pequeña que es Luisa Fernanda y en España existe una ley que es la ley sálica la cual impide a las mujeres gobernar por lo tanto el heredor al trono debería ser el hermano pequeño de Fernando VII que es el infante de don Carlos no obstante querían Fernando quería bueno y su madre también pues que gobernase la primogénita que es Isabel II para ello deroga la ley sálica con la pragmática sanción de 1830 por lo tanto Isabel va a ser la heredera cosa que pues los partidarios del infante de don Carlos no van a querer ya se muere Fernando VII y ahora iniciamos la época isabelina el reinado de Isabel II bueno Isabel II nace en 1830 por lo tanto en 1833 pues es una niña y por lo tanto va a haber una regencia que va a ser la regencia de María Cristina de Borbón dos Sicilias o sea su madre hasta que alcanzase la mayoría de edad hemos hablado antes de la pragmática sanción que es lo que ocurre que si no hubiera existido esta pragmática sanción y siguiera en vigor la ley sálica el que hubiera gobernado es el infante Carlos María Isidro el infante don Carlos que es el hermano pequeño de Fernando VII pues no le va a gustar nada de esto y con el famoso manifiesto de Orantes pues lo que va a hacer es postularse para el trono y va a iniciar un lanzamiento armado que va a dar lugar a una guerra que va a durar siete años que es la guerra carlista los carlistas son absolutistas y lo que entonces lo que va a hacer María Cristina es apoyarse los liberales los liberales le van a dar su apoyo a María Cristina y a su hija a cambio de establecer un régimen liberal esta primera guerra carlista va a durar hasta el año 40 y su bueno van a ganar los liberales evidentemente los carlistas van a tener sus grandes apoyos en el norte del país fundamentalmente en el país vasco en las zonas del interior de Cataluña y en el maestrazgo esta zona de aquí entre Peruel y Castellón y bueno los comandantes principales van a ser por el lado de los carlistas Tomás de Zumalacárregui que va a morir bastante pronto en la guerra era un máquina y por el otro lado en la zona de los liberales tenemos al dios Baldomero Espartero que va a salir en todo el siglo XIX y bueno aquí tenéis varios cuadros de las tropas carlistas los carlistas eran muy tradicionalistas y vestían con esa característica chapela roja esta guerra va a terminar con la victoria liberal y con la firma de la paz en el año 39 entre los generales Espartero y Maroto que había sido sucesor de Zumalacárregui en la ciudad de Vergara y esto se le conoce como la convención o el convenio o el abrazo de Vergara de 1839 la guerra no obstante va a durar hasta el año siguiente 1840 cuando se sofoquen los últimos reductos en el del maestrazgo del general Cabrera y bueno a Espartero se le recuerda hoy en día en Madrid este es un monumento que está en la calle Alcalá a la altura de O'Donnell y la famosa estatua de Tielo Huomo a grandes que el caballo Espartero bueno así pues tenemos victoriosa a María Cristina y a Isabel II pero ¿qué es lo que ocurre? que en 1836 bueno María Cristina primero se va a apoyar en los liberales moderados pero más tarde lo que va a haber es que una sublevación de los militares progresistas de los liberales que son más entre comillas de izquierdas ¿no? o sea liberales más profundos y va a ocurrir lo que se llama la sublevación de los sargentos de la granja en 1836 la granja es el Ilefonso donde hay un palacio real provincia de Segovia aquí los tenéis van a obligar a la reina que hasta ahora se había apoyado a los moderados moderados Dios mío que inclusivo moderados quiero decir van a obligarles que me rayo a nombrar un presidente del gobierno progresista Dios mío casi cortocircuito en cerebro y pues va a tener que nombrar de presidente del gobierno a este señor que es Juan Álvarez Mendizábal que va a aprovechar muy bien el tiempo y va a hacer una serie de medidas para abolir el antiguo régimen lo que había hecho en las cortes de Cádiz pero claro como Alfonso Fernando VII había mandado todo al traste pues lo tienen que volver a hacer una reforma fiscal acabar con los regímenes señoriales la desvinculación de las tierras y su medida más famosa que es la desamortización de los bienes de la iglesia recuerden lo que es una desamortización consiste en la confiscación de las propiedades de los terrenos a la iglesia para luego venderlos en pública subasta con esto conseguían que las tierras entrasen en uso porque la gente que las compra las va a poner en uso y luego aparte conseguir dinero que recordemos que el estado estaba en bancarrota aparte de eso va a crear una nueva constitución progresista que es la de 1837 es progresista aunque sí que es verdad que tiene concesiones a los moderados por ejemplo en temas religiosos y es la que va a crear va a haber sufragio censitario todavía pero va a crear un poder legislativo de dos cámaras los que ya conocemos el Congreso de los Diputados y el Senado voy a hacer de la luz que no veo nada y bueno después de esto lo que va a ocurrir es que poco después ya para el año 38 van a volver otra vez los moderados y viendo que los progresistas que no vuelven a tocar poder nunca más van a forzar la división de María Cristina y va a ascender como regente el general Espartero que es el vencedor acaba de vencer en la guerra carlista y luego aparte pues es muy popular por todo ello va a gobernar como regente y va a ser una regencia que va a durar hasta el año 43 es una regencia bastante Espartero era bastante autoritario y su caída en este año 43 va a llegar a cabo sobre todo por el acuerdo librecambista que firma con los ingleses en el 42 por el cual eliminaba los aranceles de los productos ingleses que entraban a España lo que arruina a la industria española ello va a hacer que es que haya una revuelta en Barcelona que es donde se concentra la industria en España Espartero ¿cómo va a solucionar esto? a bombazos va a bombardear un famoso bombardeo de Barcelona desde el castillo de Montjuic esto hace que que sea Jesús me estoy quedando frito que sea obligado a dimitir en el año 43 y ya dice ¿para qué queremos más regencias? y las cortes deciden que se proclame a Isabel II mayor de edad con 13 añitos y pues como reina efectiva que realmente gobierne ella en el año 43 con 13 años y jura la constitución del 37 por lo tanto esto lo que va a inaugurar es el reinado efectivo de Isabel II aquí vamos a parar un poco porque para ver cómo estamos que esto es complicado ya hemos pasado la minoría de edad de Isabel II en la cual ha ocurrido la primera guerra carlista y ha habido dos regencias la de su madre María Cristina y la de Espartero y con esto vamos a ver que de aquí en adelante ya lo hemos visto pero de aquí en adelante lo vamos a ver más se van a alternar el poder los moderados con los progresistas y ya posteriormente los de la unión liberal de O'Donnell pero ¿qué es lo que ocurre? que la reina siempre va a preferir a los moderados y los progresistas apenas van a conseguir tocar el poder salvo con con pronunciamientos militares y bueno pues eso es eso es lo que hay ¿cuál es la diferencia entre moderados y progresistas? pues uno los líderes de los moderados siempre va a ser Narváez de los progresistas ya hemos visto a Mendizábal hemos visto a Espartero y luego en ese exenio veremos a Juan Prín posteriormente va a surgir la unión liberal como una escisión de partes de los dos que va a ser un partido que se considera de centro que va a estar escorado un poquito más hacia los moderados pero que luego durante el sexenio se va a unir a los progresistas de aquí luego van a salir los monárquicos y de los progresistas van a salir luego más tarde los demócratas que son progresistas muy progresistas y de ahí finalmente los republicanos y bueno aquí tenéis un cuadro con todas las diferencias los moderados pues simplemente quieren reformas digamos tímidas mientras que los progresistas pues quieren ir más allá y en su límite no se les va a considerar hasta democráticos bueno en cualquier caso comienza el reinado efectivo de Isabel II en 1843 y los primeros 10 años van a estar controlados por los moderados de Ramón María Narváez ¿por qué se va a caracterizar su gobierno? lo primero va el exmoderado va a quitar la constitución progresista del 37 y va a establecer la moderada del 45 en la cual la soberanía es compartida y restringe el voto y se limitan las libertades comparadas con la del 37 va a hacer también una serie de reformas va a reformar la hacienda que es la reforma Monsantillán va a establecer el nuevo código penal de 1848 va a establecer la ley Moyano de instrucción pública que es la primera vez que se crea un sistema educativo a nivel nacional y con la educación obligatoria y gratuita por cierto se va a firmar un concordato con la alta sede en 1851 se asegura el culto católico y además se les paga el sueldo por parte del estado y por último para proteger el medio rural y los caminos se crea la guardia civil en 1844 por el duque de Ahumada este señor que tenéis aquí ¡ay! pero ¿qué es lo que va a pasar? pues estos gobiernos moderados de Narváez y de Bravo Murillo pues van a cabrear bastante a los progresistas y van a conseguir sobre todo por el tema del fraude electoral y esto va a motivar que los progresistas se rebelen nuevamente ¿no? y en estas entra a colación este señor que se llama Leopoldo Donnell que es el de la calle y va a hacer un pronunciamiento militar en 1854 sublevando a un regimiento en el cuartel de Bicalvaro al que se conoce como la Bicalvarada esta Bicalvarada va a resultar exitosa y van a conseguir que Isabel II le ceda el poder a los progresistas de nuevo en la persona de Espartero One more time que gran Espartero Espartero va a volver va a intentar crear una nueva constitución que es la del 56 que se le llama como la Nonata porque no fue aprobada y van a aprovechar el tiempo ¿no? en el año 55 el ministro de Hacienda que es Madoz va a hacer una nueva desamortización más tocha que la anterior esta en concreto para los bienes de los ayuntamientos los bienes comunales por otro lado va a crear la ley de ferrocarriles del año 55 que lo que se hace es que se impulsa esta red ferroviaria favoreciendo la inversión de capitales extranjeros en España ya había entrado el ferrocarril desde el año 1848 con la línea Barcelona-Mataró posteriormente con la Madrid-Aranjuez esta ley fue muy exitosa fijaos todo lo que había de tren así en azul hasta el año 55 y lo que hubo a partir de entonces ¿no? se desarrolló bastante relativamente y se crean infraestructuras al efecto como el puente de los franceses en Madrid pero Espartero pues va en su gobierno porque Espartero siempre hace algo mal ¿no? pues va a entrar de nuevo en crisis y la reina va a confiar el gobierno ahora directamente al general O'Donnell con su propio partido político que ha creado exproceso y se llama la Unión Liberal esta Unión Liberal pues lo que va a hacer bueno va a hacer varias cosas pero sobre todo O'Donnell lo que va a buscar es recuperar el prestigio de España en el exterior para ello va a llevar a cabo lo que se conoce como la política exterior intervencionista va a intervenir en muchos escenarios internacionales junto con los franceses en Indochina en Marruecos para donde vas a conseguir el Sáhara e Ifni con el tratado de Waterras vamos a derrotar al sultán que es la guerra de África vamos a intervenir en México para meter a Maximiliano primero al chiduque de Austria como emperador de México salió mal e incluso vamos a estar en guerra con varios países de Sudamérica como por ejemplo con Chile la guerra del Pacífico o también la República Dominicana va a volver a redil a España pero bueno en cualquier caso esto va a hacer va a salir bastante regular va a gastar mucho dinero del Estado y va a motivar que en los últimos años de Isabel II donde se va a alternar el gobierno a los unionistas con los moderados de Narváez pues sea un gobierno de crisis y todo esto se junte con la crisis económica del año 1866 esto va a motivar que toda la oposición moderada a los moderados de Isabel II y a la propia Isabel II se unan y firmen lo que se conoce como el pacto de Ostende Ostende es una ciudad belga en la cual los demócratas los progresistas y los republicanos junto con los unionistas que se van a unir más tarde van a firmar un acuerdo para acabar comprometiéndose a acabar con el régimen de Isabel II y establecer una verdadera democracia y esto va a ser el germen la semilla del siguiente punto que es bueno ahí tenéis Isabel II ¡ah que lo zana y guapa! madre mía ahí tenéis con esto vamos ya a terminar el reinado de Isabel II aquí tenéis el resumen de Fernando VII y de la propia Isabel y decía que esto va a ser la semilla del siguiente periodo que es el sexenio democrático desde 1868 cuando termina el reinado de Isabel II hasta el año 74 en el cual vamos a estudiar tres periodos el gobierno provisional la monarquía de Amadeo I y la primera república española como hemos dicho todo esto va a empezar con un nuevo pronunciamiento militar que va a dar lugar a la conocida como revolución gloriosa estos líderes que estuvieron en el pacto de Ostende son los que van a liderar esta revolución son Juan Prim Francisco Serrano y Juan Bautista Topete o sea Prim Serrano y Topete se van a alzar en Cádiz con la flota y posteriormente con el ejército van a leer este manifiesto famoso manifiesto en el que termina con un viva España con honra y van a dirigirse hacia Madrid derrotando a las tropas isabelinas en la batalla del puente de Alcolea provincia de Córdoba tras esto Isabel II es obligada a marchar al exilio y toma el poder en España lo que se conoce como el gobierno provisional que está liderado por Juan Prim al cual tenéis aquí mientras que Isabel tiene que marcharse al exilio con su familia incluido con su hijo primogénito el infante Fernando así pues se va a formar un gobierno provisional que como he dicho primero va a estar liderado por Prim y luego cuando lo maten porque van a matar por Serrano que lo que va a hacer es aparte de crear la peseta que esto es una curiosidad va a convocar elecciones constituyentes por primera vez en España por sufragio universal tras esta estos son los resultados y tras esto va a crearse la constitución de 1869 la primera democrática en España con esto se consigue la soberanía nacional el sufragio universal masculino y una serie de derechos y libertades incluyendo la separación de la iglesia y el estado esta constitución es monárquica por lo tanto se necesita un rey y además que no sea Borbón así que lo que va a ocurrir con la con la corona es que se va a buscar un candidato idóneo para para ceñirla y tras una serie de politiqueos y una votación va a salir este señor de aquí que era el candidato de Juan Prim que es Amadeo de Saboya con una gran mayoría y fijaos que hasta 8 personas votaron a Espartero yo hubiera sido uno de ellos va a salir Amadeo de Saboya y va a ser elegido rey como Amadeo primero y bueno va a llegar a España el año siguiente el 71 pero realmente es elegido en el 70 y va a durar su reinado hasta el año 73 bueno pues este es Amadeo de Saboya el rey que ha elegido las cortes para gobernar según la constitución de 1869 aquí le tenéis embarcando para España pero que va a pasar que antes de que llegue pues va a perder el rey va a perder a su principal valedor en las cortes recordemos que el rey extranjero extranjero necesita apoyos pues va a perder a ese principal apoyo que es Juan Prim porque lo van a matar en un famoso atentado en la calle del Turco una calle que hoy en día es Marquer de Cuba así que está detrás del congreso bueno por lo menos Amadeo lo primero que va a hacer es velar el cuerpo de Crim según llegue y ahí ya tenéis la mía de Primera que guapo esta foto es actual por cierto bueno pues todo esto Amadeo I de Saboya pues va a intentar arreglarlos pero el mar de España sin embargo pues le va a costar bastante va a tener una gran oposición va a tener la oposición de los moderados que son los que no gobiernan va a tener la oposición de los carlistas que han iniciado una nueva guerra la tercera guerra carlista del año 72 al año 76 este es el pretendiente Carlos VII luego también va a estallar una guerra bueno en Cuba que ya estaba desde el año 68 que es la guerra de los 10 años aunque ahora se va a recrudecer lo que buscan es la independencia no les va a salir e incluso va a tener que sufrir algunos atentados finalmente pues después de dos años en el que es incapaz de gobernar como Dios manda no le dejan lo que hace es dimitir incluso a pesar que el gobierno le dice que le ofrece gobernar como un dictador pero él prefiere pirarse con un texto preciosísimo no no he buscado el remedio para los malos de España dentro de la ley no lo he hallado fuera de la ley no ha de buscarlo quien ha prometido observarla bellísimo Amadea I abdica en 1873 y entonces ahora que no tenemos rey las cortes en sesión conjunta van a proclamar ilegal por cierto la primera república española y que va a durar pues un año como podéis ver hasta el año 74 aunque realmente la república democrática no llega a nueve meses y bueno aquí tenéis un montón de grabados sobre sobre la llegada de la república bueno de la primera república española y ahí la tenéis esta es la puerta de los apuntes la niña bonita es una alegoría de la España republicana cuando están siendo dada la bienvenida por el resto de repúblicas bueno esta república va a ser en un primer momento los que la van a controlar van a ser los republicanos federales que lo que buscaban era que España estuviera dividida en una serie de estados diferentes o sea cada una con su constitución pero eso sí todos federados y esta fue la división territorial que ellos propusieron que como podéis ver se asemeja bastante no del todo pero bastante a la actual mapa de las autonomías bueno no salió bien esto y va a ser un régimen extremadamente inestable va a heredar estos conflictos que hemos visto de carlistas y los cubanos del reino anterior y va a ser muy inestable y por ello se van a suceder los presidentes del gobierno que son en este orden Figueras Pimargal Salmerón y Castelar hay que sabérselos y bueno aparte de esto que hemos dicho de que contaban con esta dificultad de la inserrección en Cuba y la nueva guerra carlista los propios republicanos van a dividirse bastante entre los unitarios y los federalistas señor bendito aparte de ello aquí podéis ver el caos que fue la república le van a crecer a la república más enanos con esto que se conoce como la revolución o rebelión cantonal que duró un añito del 73 al 74 y ya que la república federal no venía por arriba pues intentaron hacerla desde abajo o sea en todo esto estas llamitas que veis aquí son pequeños cantones pequeños territorios independientes que se declararon a sí mismos independientes y que lo que querían hacer posteriormente era federarse entre ellos para crear así la república federal pues a esto se opuso el gobierno y pues hasta el año siguiente no van a conseguir terminar lo más importante fue el de Cartagena que es muy famoso porque cuando lo conquistan el castillo de Galeras e izan bandera roja pues no había una bandera roja y tuvieron que izar una bandera del imperio otomano por último la última oposición que van a tomar la república es la de los propios monárquicos que ahora van a apoyar su pretendiente va a ser el hijo de Isabel II que está en el extranjero el futuro Alfonso XII y bueno ¿cómo va a terminar esta turbulenta república? pues nuevamente con un golpe militar que es el golpe de estado del general Pavía que va a entrar en las cortes en 1874 bueno él no entra entra en sus tropas él se queda afuera y van a disolver las cortes y con esto se termina el funcionamiento democrático lo que había y ¿qué iba a decir? ah sí se establece un gobierno que si bien era que sigue siendo republicano formalmente es de facto una dictadura que es la dictadura del general Serrano o la república presidencialista que también se llama y bueno finalmente este gobierno va a terminar con otro golpe de estado otro pronunciamiento que es el de Arsenio Martínez Campos que lo hace en segundo con su regimiento al cual salire pues el resto de tropas de España que van a terminar con esta la república presidencialista del general Serrano y bueno poco después una semana después Alfonso XIII año 75 ya va a entrar en Madrid ya le tenéis guapísimo él como siempre y aquí tenéis el resumen tenemos la monarquía luego la revolución gloriosa Prim Serrano Topete con Alcolea luego tenemos a la regencia de Prim tenemos no perdón la regencia de este Serrano creo después tenemos a Amadeo el reino de Amadeo I de Saboya del 71-73 posteriormente la república con los cuatro presidentes Figueras, Pimar, Gal, Salmerón y Castelar y los golpes de estado de Pavía y de Martínez Campos este último en Sagunto que restaura Alfonso XII aquí tenéis el resumen y este esto ha sido todo fin que miedito bueno Dios mío que oscuro está todo pues esto ha sido todo espero que os haya que os haya servido nos ha salido 52 minutazos de vídeo pero es que este es un tema que era bastante potente ya sabéis cualquier duda me podéis escribir o pues por los canales habituales y no olviden seguirme en todas mis redes sociales que tenéis aquí abajo un saludo a todos y nos vemos en el próximo adiós y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo